Es fácil, cambiar el mundo Fírmame acá desde el sillón en un segundo Ya no hay más hambre, ni violencia en el planeta Volvé al televisor, compártelo No te lo quedes, porque fuiste a Jardín, porque partí, ¿eh? Sí, generoso Yo en cambio estaba re bien vestida esa noche de acordar Chicas, buenas tardes, estamos con Maga y Lili Ahora sí pueden hablar Chicas, les quiero explicar que ustedes Cuando ustedes vienen al programa Tienen que primero hablar de una, tratar de no superponerse Cumplo 29 en menos de un mes y soy fiel oyente del programa ¿Estás leyendo los mensajes del programa? Desde que arranca hasta que termina se escucha en el kiosco Por suerte sin hijo ¿Cómo se llama? Bruno Canalla Piñataro Muchas gracias, Bruno Maga agarró y lee directamente Un saludo para la gente del kiosco ¿Qué más tenés, Maga? A ver, contame No me acuerdo cuando tenía 29 Rolo, qué lindo que era Rolo Era como... Bueno, vienen Maga y Lili Muy parecido a vos, Gerardo Vienen Maga y Lili Y traen como las novedades de Change.org Y hacen en el medio un poco lo que quieren Se adueñan del espacio Escucha, porque te estás contando algo de su historia Eso es muy parecido a Rolo A Rolo, tu ex marido Se murió Rolo Sí, ya sé que se murió Se iba en un camión y se iba atrás de la cancha y se cayó Ajá Porque el camión venía de un partido argentino de Rosario Le encanta contar Contra las Ferreres Ajá Que agarraron un bache Por eso es muy importante pavimentar las rutas, ¿no? O sea, ¿tienen un proyecto para pavimentar las rutas? No, no, no Déjame terminar, Sofía, por favor Y agarró un bache y el único que se cayó fue Rolo ¿Pobrecito y falleció? No lo encontramos más ¿Cómo no lo encontraron? Igual le encanta contar la anécdota Pero para mí sí, se debe estar en otro lugar Y está en un lugar mejor Pero nosotros lo enterramos O por lo menos la idea de él enterramos Claro, enterraron por lo menos Pero por suerte es parecido Bueno Chicas, estuvieron trabajando en la plataforma de Change.org ¿Sabes por qué, Lucía? Y yo te digo bien tu nombre Sí Porque como siempre decimos nosotras Maga, nuestro barrio es... La República de la Sexta No, nuestro barrio es el mundo No se sabe el eslogan El eslogan nuestro es que nuestro barrio es el mundo Y Change.org tiene una nueva petición Que esta vez me parece importante Y además piden solamente 100 firmitas Nada más Ajá, poco ¿Cuántas van? ¿Cuántas llevan acumuladas? ¿Ustedes dos firmaron? Ah, pero muy pocas firmas 22 firmas Son muy pocas 22 firmas Sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la petición? Puro humo Dice acá Dice un... ¿Por qué dice? Un millón No, es verdad Fue el día del medio ambiente Acá dice... El 5 de junio Un millón de firmas Para que Sergio Massa Deje de hablar por unos meses Ah, mirá Pero se piden 100 firmas No más Poco Porque deben arrancar por 100 y después suben Claro Como los seguidores de Twitter Sí Claro Bueno, pero ¿cuál es la...? Si llega a las 100 firmas ¿Qué van y le dicen a Sergio Massa? ¡Cállate, Sergio Massa! Le llega una carta de Change Que le dice Cállese, Sergio Massa Para que Sergio Massa Deje de hablar por dos meses Y deje de querer imponerse Como la solución de algo Que fue parte y cómplice Es verdad Dos meses 60 días Dos meses sin humo, dice Porque fuma mucho también Sí, la viuda de la espada Fuma mucho Nosotros la invitamos La semana que viene Va a venir la viuda de la espada Va a venir porque fuma Dentro del geriátrico Claro Y ya Puchín Puchín dijo que pare de fumar Puchín es una amiga de ustedes Un amigo Es un señor Un señor Puchín Porque es mixto Ah, mixto, claro Puchín no le gusta que fumen Porque tiene un tubo de oxígeno Ah, claro Imagínate, pobre Entonces él está Por ejemplo En el patio Se saca la máscara Y la viuda de la espada Está meca que pucho Muchos puchos, claro Y él es Puchín Y le dice Pará, viuda de la espada Pará de fumar Y nosotras estamos en el medio De esa greca Ustedes ven esto a diario Y un poco lo sufren No queremos meternos Pero también un poco Nos molesta la actitud Bueno Por eso queremos Que se termine el humo De Sergio Massa Bueno No hay que tener humo Todos los ambientes Tienen que ser libres de humo Lu, ellas linkean todo De una manera muy particular Claro, porque en la petición Está la foto de Sergio Massa Y dice puro humo Pero nada que ver Por ejemplo Pedro Pablo Cachín Que nada tiene que ver Con Puchín Es un comentario De Chile Dice que este es otro De los que trabajó Participó el otra vez ¿Te acordás que les conté Del intergeriático De Truco? Sí, sí, sí Contaste del intergeriático Salió tercero Es raro Porque eran parejas Y él salió tercero Bueno, ¿y qué dice Pedro? Pedro dice Estos personajes No deben estar más en política Mediocres ladrones Del tema No son ellos Somos nosotros Que dejamos hacer Echalos a todos corruptos Como la vida de la espada Que fuma En lugares que no hay que fumar Bueno, por Dios Hoy realmente vinieron Peor que nunca ¿Dónde hay que firmar? ¿Qué firmamos? Sí, acá Pero para vos Lili querías decir algo Sí, porque acá también decía Que No puede hablar más Stolbeezer menos Stolbeezer Es como para callar Al proyecto este Un país Un país Claro Se tiene que callar Callate masa Sí, y Stolbeezer también Pero el Stolbeezer Puede hablar Porque a Pucci le gusta Stolbeezer Stolbeezer es medio así Es muy parecido a Bruce Willis Stolbeezer A mí me gustó mucho La película de Stolbeezer Que le secuestran a la esposa En un edificio ¿Quieren firmar ya Y dejar que Maga Recuerde? Y después va Sí, sí Yo dame que firmo Un terrorista alemán Hay que llegar a la 100 primero Bueno, vamos a firmar Así se van Vamos a firmar Así se van Gracias, chicas Libres de humo Sí Poné una canción Lu para sacarnos Gracias, Maga